Hola, buenas noches. Bienvenidos a Sorprar el Cartucho, el podcast número 10. Ya hemos llegado a 10, por fin. Parecía que no, pero sí, 10. Ese podcast que aparece y desaparece cuando quiere. Y hoy tenemos a invitado especial, que no es Geek. Hola, Geek. Hola. ¿Qué pasa? Vamos. Un buen viernes, ¿eh? Sí, hemos cambiado el horario porque merecía la pena hacerlo para Hola, Fukui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Hemos traído a Super Fukui. Claro, vamos. Esto para quien no lo sepa, ¿vale? Para que llegue por primera vez, incluso para Fukui. Este podcast, Sorprar el Cartucho, va de videojuegos. Lo único que nos interesa son los videojuegos. Queremos pasarlo bien hablando de videojuegos y ya está. Videojuegos. Es que no nos importa nada más. Hoy tenemos a Super Fukui. Desarrollador, diseñador, youtuber por un accidente, como dice así mismo. Ex-youtuber ya. Ex-youtuber. De vez en cuando apareces por ahí, haces tus streams y demás. A la espera de que lancen Endling, Extinction is Forever, para Switch. Y actualmente desarrollando uno de nuestros MMOs fetiches favoritos. Que es Star Citizen. Star Citizen. Correcto. Que además, para los que estáis ahora en directo y no lo sabéis, apareció en el último video de Favouring the Bold. El primero, ¿eh? De los únicos que he visto. De los únicos que he visto. He de reconocerlo, ¿vale? Como siempre, vamos a tener una noche movidita con nuestros, ya sabéis, nuestros tres para probar. Cada uno de nosotros traerá un juego que os recomendamos esta semana. Suelen ser juegos nuevos, relativamente nuevos. Después tendremos el famoso Trivial, en el que si Geek no ha hecho Tongo esta vez, pues podremos responder todos y habrá un ganador. Que el ganador de esta semana se llamará Dense Door, ¿vale? Copia para Steam. Ojo. Así que, quien quiera ganar, pues ya sabéis. Y aunque gane una persona que ya lo tenga, pues lo puede ceder o podemos negociar otro juego que le apetezca dentro de Steam. De hecho, tenemos pendiente repartir el X2 entre los Patreons. Bueno, claro, cuando el juego se quede ahí estancado, ya lo repartiremos entre los que quieran. Sí, sí. Correcto. Entonces, después seguiremos con el juego clásico de la semana, que en este caso lo trae Fuku. Me encanta cuando vienen invitados. Lo he dicho antes, en Petit Comité, porque me quita mucho de hablar. Me apetece escuchar un rato después de tantas semanas. Hoy me encanta el clásico de la semana, porque además tú no lo sabes, a no ser que hayas leído Twitter, los privados. Perfecto. Hoy, hoy, maravilloso. Perfecto. Espero que sea para bien. Después tendremos el versus, que ya sabéis. Enfrentaremos dos cosas y vosotros decidiréis cuál de las dos cosas es mejor en el petro que donde la gana. Porque no importa realmente, más allá de hablar un poco sobre las cosas que se enfrenten. Y anécdota clásica, anécdota de viejunos, ¿vale? Que en este caso, porque si hay una cosa bonita que tiene de llevar muchos años jugando a videojuegos, es que te pasan muchas cosas. Y vuelve a contarlas. Así que, esta semana, Fuku nos iluminará con una anécdota. Y si cabe, esto ya es si entra, ¿vale? Pues el zapping. El zapping que está ahí. Está preparado. Está preparado, pero sí. Y si no lo usamos esta semana, pues será para el siguiente sopla de cartucho. Pero traigo dos cosas interesantitas. Yo mi objetivo de cada semana es que nunca entre a esta sección. Porque es una cosa que se ha inventado aquí. Pero no se ponen... Es un juego que me he inventado conmigo mismo. Vale, vale. Intento que no llegue. Hay un vídeo que es de puta madre y un documental que es de puta madre. Para ver gratis. Lo juzgará la gente. Eso ya veremos. De todas maneras, como siempre, recordad que esto lo tendréis resubido a YouTube y que no celebraremos. Os agradecemos de antemano las suscripciones y que nos sigáis. Pero no lo diremos, ¿vale? Para que quede un poquito bonito y que quede bien resubido. Dicho esto, creo que vamos con el 3 para probar. ¿Cómo lo ves? Venga, vamos a arrancar. Además, creo que arrancaba yo, ¿no? Con Kirby y la Tierra Olvidada. Ojo. Claro. Gran juego que además... Además, es que es el juego de esta semana. Ha habido anuncios, ¿no? Del juego más vendido de la semana en físico en Japón. Creo que también salió ya en Inglaterra. Suprando a Elden Ring. En Japón, sí. En Japón ha vendido... Y en global, en total, también ha vendido más que Elden Ring. Claro, pero tampoco vale porque habría que compararlo con la primera semana de Elden Ring. No, no, en total, en total. No, no, da igual. Es el Elden Ring para niños, ¿vale? Kirby es el Elden Ring para niños. Es sin mundo abierto, pero con ciertas mecánicas que se le parecen. Vale. Es un juego, bueno, que ya lo hemos estado hablando y, de hecho, en la intro para Patreons y suscriptores estuvimos hablando, estuve hablando un ratillo del juego. Un juego bastante sencillito. Yo creo que es el primer juego de la saga Kirby que llega para sorprender y para convertirse en algo muy mainstream y que va a hacer que Kirby se convierta en un personaje bastante solicitado de cara al futuro. Yo esperaría ver una segunda o tercera parte de La Tierra Olvidada o de juegos en 3D para Kirby. Las mecánicas son las que ya habíamos visto en los trailers y, de hecho, subieron un vídeo de 15 minutos de gameplay de absorber enemigos u objetos que te dan ciertas habilidades, ¿no? Bombas, la espada, yo qué sé. Hay un montón de mecánicas, ¿vale? Lanzar fuego, lanzar hielo, un montón. Y eso ya era habitual de los anteriores Kirby y en este lo que se ha añadido es una mecánica, que no me acuerdo ahora del nombre, que es la de absorber ciertos objetos que te convierten en cosas y esas cosas sirven para resolver ciertas mecánicas. Cuando te comes un coche, por ejemplo. Por ejemplo, el coche, ¿no? Y entonces te conviertes en coche y a partir de ese momento Kirby empieza a correr, tienes un botón para acelerar y otro para saltar en el coche y tienes que hacer algún tipo de recorrido más o menos sencillote. O te conviertes en cono. Como la gorrita del Mario, ¿no? Es un poco parecido, sí. Está chulo porque se combinan las dos realmente. Se combina el transformarte en un objeto con el transformarte en una habilidad. De hecho, muchas veces es gracioso ver el coche y encima sale el cono del gorro, por ejemplo. O sea, el gorro del mago con la magia que tengas. Sí, que es como si tuvieras dos habilidades. La de transformarse en el link, pero te comes una máquina de discos y escupes, ¿no? Correcto. El discolito. Sí. Las mecánicas son sencillas. El juego en sí mismo tiene dos dificultades. Ellos le ponen un nombre muy chulo y para mí se resume en fácil y muy fácil. Pero porque es así, ¿eh? El juego es así, ¿no? Es un juego sencillo. A nadie que tenga cierto histórico jugando videojuegos le va a resultar un juego difícil de jugar. Para todos los públicos, ¿no? Y de resolver al 100%. Es un juego amigable. Es un juego que también está muy pensado para, por ejemplo, jugar. Yo tengo un crío de cinco años para jugar con él a dobles porque tiene un modo cop. Pero está también pensado, muy pensado para eso. Para que tú le ayudes. Porque él cree que se va a pedir siempre jugar con Kirby. Y entonces tú eres el acompañante que básicamente no hace nada. No son dos Kirbys. Es un Waddlebooth el de esos de los que sale ahí. Que creo que tiene un Waddlebooth el pañuelo. Pero no le han pensado ni un puto nombre al personaje. Claro. No hace falta. Y sin más, la historia es una historia simplona. Unisekai. ¿Vale? Kirby aparece en este mundo de la Tierra Olvidada. Donde parece que en algún momento hubo humanos. Vamos a encontrar cosas que nos recordarán mucho a elementos de la Tierra en un futuro distante donde ya no hay humanos, ¿no? Y la naturaleza se ha hecho paso. No sé, hay un centro comercial. Es lo típico. Arrancas en un centro comercial, coches... ¿No te olvidas lo más importante de este juego? ¿Cuál? Que es muy bonito. Es preciosísimo. Es terriblemente bonito. Es preciosísimo. Parece que no importa, pero sí importa sentarte. Pero ya solo yo como adulto, ¿vale? Que has jugado a muchísimos videojuegos, sentarte delante del Kirby. Y simplemente disfrutar de una aventura amable y bonita sin que, ¿vale? No es ningún reto. ¿Y qué? ¿Por qué los videojuegos tienen que ser constantemente un reto? Simplemente disfrutar también vale. Sí. Es importante, yo creo, simplemente saberlo. Y por si te supone un problema, que no sea un reto más que nada. Porque claro, es un juego que cuesta 60 euros. Tienes que saber lo de compra, pero eso siempre, ¿eh? No con Kirby. Sí, pero bueno. Bueno, en este caso... Tampoco engaña, ¿no? O sea... No, pero es verdad. Que no es de nuevas esto, que ahora de repente sea un juego asequible. Esto lo hablábamos y lo comentábamos, pero es verdad que este, como tenía cierto aspecto a Super Mario Odyssey, por ejemplo, y se lo he comparado bastante, y creo que Super Mario Odyssey es bastante más completo a nivel de lo que te exige de buscar cosas y para llegar al 100%. Kirby no es así. De hecho, Kirby, para pasarte el juego, es un paseíto bastante sencillote. Después hay un mundo extra que empieza a complicar las cosas. Y de hecho, también hay retos a lo largo del juego que, bueno, llegar a superar el récord que te pone una marca, ¿no? Esto se hace en 45 segundos. Bajar de esos 45 segundos tampoco suele ser sencillo. O sea, sí que hay cierto reto en ese aspecto. Pero a mí me parece muy interesante, sobre todo como juego de entrada para gente joven, muy joven. Me parece que es todo un acierto. No sé. Sí, me gusta. Un punto. Agradezco que salgan este tipo de juegos. De hecho, los he hecho en falta más en PC. Este tipo de juegos salen poquitos. Tenemos el Lucky's Tale, tenemos algunas cosas, pero son juegos un poco distintos. Y plataformeros así sencillitos, lo agradecería. Bueno, en verano analicé para el canal El Scarf, que es otro juego que es también muy sencillo. Es un primer juego de puzles y plataformas. Es un juego muy, muy, muy sencillo. Yo creo que a mí, por ejemplo, no me sorprendió para nada, pero entiendo que a una persona que tiene poco recorrido en este tipo de juegos, de repente diga, ¿y esto qué es? Estas mecánicas que son. Entonces yo creo que, bueno, va en esa línea. Siempre es interesante que haya estas propuestas. Bueno, pues vamos ahora con el segundo, en este caso lo traigo yo, y que es un juego muy especial para mí. No por esta parte, digamos, es el Siberia 4, Siberia The World Before, que no es por este juego, sino por la saga, sino porque también hace un poco de honor a su desarrollador o creador, que es Benito Cal, que falleció el año pasado. Y que, digamos que empezó su andadura en los videojuegos con otro entorno de gráfica, que a mí también me marcó mucho, porque es de las primeras que yo pude jugar, que fue Amazon, y que es de estos creadores particulares, que te crea mundos singulares, que eso mola un montón. Porque hay de estos pequeños seres extraños que crean cosas raras, que a veces no tienen éxito, y otras veces, como ha venido a Calci, un éxito relativo, y que incluso montó su propio estudio de videojuegos, hizo algunos juegos para Ubisoft, pero que hablando concretamente de este Siberia 4, es una aventura gráfica de toda la vida. Y me ha resultado muy placentero pasármelo, disfrutar de una gran aventura, de una gran historia, bien narrada, muy bonito. Volvemos a lo de antes con Kirby, pero para adultos, ¿no? Aquí nos sitúa la Segunda Guerra Mundial, pero es una Segunda Guerra Mundial ficticia, en la que, digamos, que cambia los nombres, los malvados son la sombra marrón, digamos que los, digamos, el pueblo persiguido son los vegaranos, ¿vale? Cambia ciertos nombres y tal, pero los hechos vienen a ser los mismos. O sea, tampoco, pero más que nada, supongo que porque, para que tampoco resulte ni siquiera molesto, porque lo que importa es la historia de la protagonista, que además te hacen un pequeño resumen de todas sus aventuras en un pequeño vídeo al principio, para que sepas por qué Kate Walker ha llegado de ahí, que, paréntesis, Kate Walker y April Ryan, también, ¿vale? Personajes de dos aventuras gráficas mitiquísimas, heroínas míticas de los videojuegos, que se habla mucho de Lara Korov, pero que estaban estas también, estas dos, y son increíbles, ¿eh? Así que, que no los conozcas, han hecho un vistazo, porque son geniales. Y este juego es un juego adulto, es un juego que te hace pensar, que te hace sentir, es que son de estos juegos que mola mucho pasarte, que además incluso los puzzles que te plantea durante el juego ni siquiera son puzzles complicados, son más de que tú relaciones las cosas, de que entiendes lo que estás haciendo y que acabes, lo acabas realizando siempre, simplemente dar dos vueltas y tal. No sé, me ha parecido volver, o sea, es como si hubiera vuelto otra vez a tener 18 años y jugar en todas las gráficas con esa misma ilusión, sin, no sé, sin la necesidad de que sea algo innovador, de que te ofrezca mecánicas raras, de que gráficos novedosos, no sé. No, es un juego de toda la vida hecho para 2022 y que por desgracia su creador no ha podido llegar a disfrutarlo acabado, pero que creo que demuestra que las son gráficas clásicas, siguen funcionando a día de hoy y que seguramente mucha gente, si le diera una oportunidad, que es de estos juegos pequeñitos a nivel de ventas, pero que si le diera una oportunidad seguro que descubriría algo muy especial. Incluso mi mujer me preguntó el otro día que le recomendara un videojuego y le digo, mira, pues si ahora mismo te recomiendo uno, este, Siberia 4. Hostia, eh. Ha llegado ese punto. No se necesita de más, digo, no se necesita de más haber jugado los anteriores, ¿no? Yo jugué al prólogo de este Siberia y parece que he pegado un salto y que no necesariamente enlazaba con los anteriores de forma directa, ¿no? No, realmente no. A ver, ayuda... Claro, habrá cosas entiendo en el mundo, claro, pero... Pero no, porque además te habla de un personaje que aparece por primera vez aquí y te mantiene en tensión todo el rato preguntándote quién es ese personaje, qué relación tiene con la protagonista y además lo elabora muy bien para descolocarte todo el rato porque cuando tú crees que lo sabes, de repente ya no lo sabes y vuelve a girar el guión y eso te mantiene en tensión, te mantiene interesado todo el rato en lo que te están contando. Y ya decía que al principio hay un pequeño vídeo, nada, dura un minutito, dos minutitos que te explica como un poco el resumen de cómo de los anteriores juegos hasta... Pero tampoco te enteras muy bien lo que pasa en ese vídeo, ¿eh? O sea, lo explicas un poco así para que digas, vale, ha pasado por aquí, ha pasado por allí y ha llegado aquí. Pero no es necesario. Aunque este juego, si no existieran los demás, sería un juego totalmente jugable sin ningún problema. Es, no sé, yo ya os digo, es de estos juegos que, que digo, 2022 empieza bien con los videojuegos de estos. Sí, sí, sí. Bueno, oye, aventuras gráficas. Además está los jugaste en directo, que también es un juego un poco raro para jugar en directo, pero que muy interesante a la vez para quien le interese unas historias. La verdad es sentarte a ver una película de alguna manera. Claro, yo lo dije. Yo dije, yo sé que esto es un concepto raro de ver en directo, ¿vale? Porque carece de dinamismo, es una cosa muy lenta, pero al final se genera una relación con el chat de divagar, de intentar entender lo que está pasando, de soltar ideas, de o igual esta es esto, está pasando esto. Quizá aquí la pista que nos han dado y al final todo fluye. Realmente los juegos dependen de la comunidad para que funcionen y este juego funciona igual aquí, que podría funcionar otro. O sea, es un juego muy chulo. Pues realmente, no sabría decirte, creo que quizá ocho horas o algo así, ocho... No es un juego largo. Igual alguna más, ¿eh? Por el número de directos, igual doce. Sí, pero tampoco... Sí, pero que es que también piensa que yo me paro, me hacen preguntas, hablamos un rato y esas horas son vacías de juego. Realmente no está pasando nada. No sé, me parece un juego muy chulo y muy recomendable para los que quieran vivir una aventura, eso, sin pretensiones. Simplemente a sentarte y disfrutar con tu café al lado y a pasar la tarde. Esto es lo que ya haré. Me jugué el 1 y el 2, el 3, ¿no? El 3 me lo salté en su día y jugué al prólogo de este y me gustó el rollito que tiene y... Sí, sí. Ok, vamos con el tercero. Tercero del Rey Fukui. Venga. Y además a mí me interesa porque es un juego que tú, Drake, te has pasado, yo venía a cogerlo con ganas y me desinflé. Entonces necesito que Fukui despierte esa llama para volver a intentarlo. Yo he leído los comentarios que ha soltado Fukui en Twitter sobre este juego y además los he leído también relacionados con los de Alex, el capo, ¿vale? Y yo tengo una pequeña opinión. Comparto ciertas cosas y otras cosas no. A ver lo que nos dice. Venga, vamos allá. Con Tunic. Tunic. Para que la gente lo sitúe es muy fácil de explicar. Es un juego muy bonito en vista isométrica y bebe directamente, yo diría que de tres influencias claras, que es The Legend of Zelda por la estética y la sensación de exploración, de aventura, de ser un héroe. De Fez, el videojuego de plataformas de Phil Fish, que era pixel art, que girabas el entorno y entonces de repente jugabas con la perspectiva. Sobre todo bebe de Fez por los secretos. Fez era un juego que tenía su propio idioma, que había muchísimos secretos, que al jugar con la perspectiva había muchos caminos ocultos, etc. Entonces este también utiliza mucho la cámara para eso, para esconderte secretos. Y también hay muchos secretos en el propio juego que se desvelan a través del manual, del cual hablaré luego. Y el tercer juego que yo creo que influencia bastante es el Dark Souls, por la interconexión de niveles, porque el combate no es como un Zelda de los clásicos que vas pegando espalazos y ya está, que tienes que ir esquivando, tienes que ir bloqueando. Hay bosses, o sea, no es un Dark Souls en cuanto a la dificultad, pero si es un cuento Dark Souls en cuanto a que tienes que ir con cuidado. El combate te exige un cierto control y un cierto timing y ir con cuidado, ¿no? Entonces lo maravilloso para mí de este juego es que todo esto lo junta, aparte con un apartado visual súper bonito y que tiene muchísimo carisma, es el manual. Entonces, el juego por ejemplo no tiene un tutorial. Tú empiezas que tienes un manual de instrucciones, el típico manual que venían en los juegos antes, que la gente más joven pues ya no conoce y que no sabe para qué sirven. Me gustaría que este manual se vendiese en físico, ¿eh? Sí, sí, yo estaba por imprimírmelo, ¿eh? Porque es maravilloso. Entonces, es un manual que además está visualmente como si fuera un escaneado del manual. Se le ven las grapillas, se le ven las arrugas, se le ven anotaciones en boli, se le ven manchas de la taza de café que ha puesto encima, etcétera. Entonces, el manual... También te digo un poco psicópata el que ha anotado en boli encima del manual, ¿eh? No hace falta destruir manuales así, pero bueno. Entonces, el manual funciona al principio, parece simplemente el tutorial, ¿no? Y te explica los controles y tal, pero poco a poco vas encontrando páginas y las páginas te van enseñando y te van explicando cosas nuevas. Entonces, efectivamente, es a modo tutorial, pero esas anotaciones o esos textos que están en el manual que no tienen un lenguaje propio, o sea, no están en inglés, ni en japonés, ni en chino, ni nada, si no es un lenguaje que se han inventado. Algunas palabras sí que están en nuestro idioma, ¿no? Están en castellano, o sea, esta traducción en castellano. Y entonces, vas deduciendo de, ah, pues si voy aquí y habrá una llave, tal, no sé qué. Si voy aquí y habrá un cofre que me dará algo, no sé, no entiendo muy bien. Ah, si voy aquí y le doy a este botón, entonces puedo subir de nivel. Ah, y entonces ahora puedo ir allí y entonces ahora sí que tendré suficiente fuerza y tal. Coges un objeto, no sabes para qué funciona, de repente coges otra página y dices, ah, este objeto lo tengo que llevar aquí y entonces pasará algo y no sabes el qué. Entonces, esta sensación de descubrimiento constante, de exploración, para mí es lo que, es lo mejor del juego. O sea, te ha de gustar eso, te ha de gustar explorar, te ha de gustar encontrar cosas, te ha de gustar el secreto, ¿no? De que será lo siguiente, que será lo siguiente. Y el manual, además, fue una parte de la narrativa, porque el juego tiene varios finales, digamos, hay un final malo y otro final bueno. Y para el final bueno tienes que encontrar todas las páginas del manual. Y no es nada fácil. Hay secretos que yo lo reconozco tirado de guía, porque hay algunos secretos muy, 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 muy chungos. Y estoy seguro que además luego habrá secretos que a lo mejor la comunidad dentro de unos meses o unos años descubrirá, porque me da la sensación de que hay muchísimas cositas por ahí, entre capas y capas del mundo. Es que, de hecho, creo que lo mejor del juego, sin lugar a dudas, es el manual. O sea, pero es lo mejor que hay en el juego. Porque la idea original es una idea que se entiende, es una idea que de un texto, además, de repente empiezas a pensar, ah, pues si ahora he descubierto que aquí ha hecho una anotación, voy a ver si hay más anotaciones de ese estilo en todo el manual. Entonces es como, el manual forma parte de la propia exploración. Relacionas cosas, entiendes. La idea es que es brillante realmente. Somos nosotros con 10 años jugando juegos en inglés, ¿eh? Es un poco así, sí, realmente. Sí, cuando no entendías inglés y para ti esos símbolos no significaban nada, ¿vale? Y entendías tú a través de los dibujos. Tiene un poco de esa magia y es verdad que la tiene. Digo, a mí lo único que realmente, o sea, que claro, yo el concepto de juego de Dark Souls me echa muy para atrás porque no lo disfruto como tal. Con lo cual, siento un amor-odio por Tunic. Yo me lo he pasado, me lo he pasado con el final malo. Me han faltado, creo que fueron, no sé si son cinco páginas, ¿vale? Es decir, encontré bastantes páginas, le di vueltas al juego, encontré secretos de estos raros. De repente, un logro de 50 puntos por haber hecho una cosa muy random en un sitio detrás de una columna. Y dices, ¿cómo he llegado aquí? Creo que he girado para un lado que no quería. Y tiene mucha magia y realmente es muy disfrutable para darle mil vueltas al mapeado porque además el mapeado es también espectacular. Es muy pequeño pero se hace enorme. O sea, no es grande. Sí, porque el personaje es pequeñito, tiene muchos recovecos y está muy bien aprovechado. O sea, el juego no es complejo, no es largo. Y a pesar de que tenga cierta dificultad, también tiene opciones de accesibilidad. O sea, si hay gente a la que realmente se le hace cuesta arriba. Yo no soy fan de los bosses. A mí, yo si un boss lo tengo que repetir más de cuatro o cinco veces ya, me canso. O sea, me parece bien el aprendizaje a través del fallo y del error. Y creo que forma parte de lo chulo de los videojuegos. Pero a día de hoy, con el tiempo limitado que tengo y la poca paciencia que tengo porque quiero probar más juegos, pues no me quiero encallar. Entonces, cierto es que algún momento estuve a punto de habilitar esas opciones de accesibilidad, pero al final dije, venga, va, que no es tan difícil. Y yo me lo pasé sin las opciones. Pero las opciones, básicamente, te puedes jugar, si quieres las activas todas, invencible. O sea, no hay problema. Y te siguen dando los logros y todo. O sea, que puedes configurarlo. Invencible, eh. Sí, sí. Pero no, pero no le digas esto. No le digas esto que le acabas de... No, pero sí que es verdad que a mí una cosa que me... que si en este juego estoy de acuerdo que es chulo y que me apetece hacerlo, lo que no me gustaría es que la gente, los desarrolladores de videojuegos entendieran que el no explicarte nada es una buena idea. Es decir, porque aquí se ha hecho con mucho cariño y se ha hecho muy bien. Pero esa... digamos ese... no sé, eso que se aplaude tanto en los Dark Souls de la historia, te voy a explicar de esta manera porque está guay, no me gustaría que eso pasara en muchos videojuegos. Está bien que en Dark Souls sea así, porque lo han decidido así y está muy chulo como una cosa excepcional, pero no me gusta. Es decir, no me gusta porque creo que cuando tú provocas que el jugador tenga que inventarse la historia a base de cuatro fragmentos, porque tú ves a creadores de contenido pasarse el mismo juego y cada uno se ha montado una película distinta, ¿vale? Entiendes que ahí la historia pues es vaga y está montada de esa manera. Pero no me gusta que eso forme parte de los videojuegos de manera masiva. Es decir, como una cosa residual, ok. Pero que tú imagínate que cada juego que entraras, yo ahora me juego Siberia y si quiero entrarme la historia pues tengo que coger fragmentos y leer vasijas. No me apetece, claro. Entonces me molesta un poco que Tunic, digamos, escale en ese sentido. Pero estoy de acuerdo, yo también pienso como tú. No quiero que eso se convierta en la tendencia y de hecho es algo que en los Dark Souls, a nivel de narrativa, considero que está mal hecho. O sea, ya no es una cuestión de que me guste o no me guste. Creo que está mal hecho. Lo bueno de Tunic es que la historia, o sea, no es compleja. La historia es sencilla. La historia es simplemente el camino del héroe, no tiene más. Y es un mundo fantasioso, pero no hay un lore, no hay más personajes, no hay nada que saber. Entonces, esa exploración y esa inocencia de no saber nada y de saber qué te explicarán o qué no y no saberlo, forma parte del gameplay. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Que no es el lore que en plan es que he hablado con tres personas, tres NPCs y sigo sin saber quién es cada uno, qué relación tienen. O el furanito de tal, me lo mencionaron una vez y ya no sé quién no ha vuelto a aparecer. No, no es algo complejo ni es algo que tengas que tirar de Wikipedias ni cosas así. No, no, no. Es sencillo, es asequible. Hay una cosa que me gusta mucho de Tunic y es porque tiene como una esencia muy antigua que antes había muchos juegos que si sabías cómo pasártelos, te los pasabas en media hora. Es decir, porque realmente descubrir, pasar por ejemplo con Myst. Myst si sabía lo que tenías que hacer, en 20 minutos te ha pasado el juego. Y en Tunic realmente si sabes lo que tienes que hacer, si sabes dónde tienes que ir, vas a tardar muy poquito en pasártelo. Realmente cuando vas muy descolocado es cuando realmente dices, mira, te hay aquí la vida. Y funciona el juego realmente porque no es largo. Que el juego fuera largo, quizá lo que aquí resulta muy apetecible es que se acabaría convirtiéndose en algo tedioso. Así que yo creo que Tunic funciona perfectamente así. Pero creo que sería muy raro ver una experiencia parecida y que funciona igual de bien. No sé, me parece raro. A ver, es un juego para que la gente sepa, creo que es un detalle importante, desarrollado por una única persona. Que ojo, siempre que se dice una única persona, al final esa persona tiene ayuda. Hay tres o cuatro cosas que luego no las hace solo, sino que tiene producción, tiene música tal y tiene gente freelance. Pero bueno, que es una persona que dejó su trabajo y lo hizo en su tiempo libre. Entonces ya se dedicó full time. Y que ha estado, creo que cinco o seis años con el juego este. Entonces, el tiempo este lo bueno es que está muy pulido. Se nota que está muy bien compensado. Que en un momento te quedas encallado. Que en un momento hay una curva de dificultad excesivamente alta. Que a veces hay muchos juegos que se sacan, y te lo digo porque lo he vivido yo, que se sacan en un año o en dos años y no han tenido testing, no han tenido tiempo de posar y de balancearse y de testarse bien. ¿Sabes? Y este yo creo que es que funciona todo. O sea, no hay nada que reprocharle. Sí, sí. Se ha tomado su tiempo. Lo cual es que te guste o no, pero funciona. No, no. En eso estamos de acuerdo. Es un juego que no tiene pegas realmente. Si sabes a lo que vas, es imposible que no lo disfrutes. Es decir, a partir de ahí unos lo disfrutarán más. Yo he disfrutado mucho el apartado que se parece más a Zelda y el tema del manual. Otros disfrutarán más que se parezca a Dark Souls. Pero al final es un juego que es muy especial. Realmente es un tuit que no usa. Yo repitiendo un tuit que puse cuando me lo acabé, para mí está en mi top 5 de indies. Ojo, eh. No te vamos a poner en el aprieto de que nos digas ese top 5. Porque igual ya vamos a ver flores y que vuelven para Narita Boy, ya vamos a ver blasfemos. A mí no es que no me guste el juego, pero la mecánica del combate yo reconozco que es lo que más me ha tirado para Narita Boy. Y mira que vengo de terminarme el Den Ring. Pero aquí me ha chirriado demasiado. Y de repente dije, no, otra vez no. Fue lo que pensé. No, otra vez no. Para nada, para nada. Tiene el espíritu de que tienes que esquivar, de que tienes que bloquear. Pero no tiene el skill set que quiere el Den Ring. Pero es que además si exploras, acabas topándote sin querer. Si exploras, acabas cogiendo equipo y al final los bosses... Yo hice, no hay un orden para hacer las cosas. Pero sí que es verdad que hay como una escalada de dificultad muy leve. Y yo lo hice al revés. Y cuando fui a la última boss, dije, ¿qué ha pasado? Si el primero me costó mucho y este no ha costado. Y quiero decir que al final tampoco es dar vueltas y encontrar cosas. A mí el primero, por ejemplo, me costó bastante. Por eso, porque iba con el mindset de... Es cookie. Y entonces voy haciendo así espalazos y ya está. Porque los enemigos de a pie son muy fáciles. Solo hay unos pocos que son más difíciles. Y entonces el boss me pilló como en plan, ah, vale, el boss, ojo. Y entonces ya para los siguientes dije, yo voy a ir preparado. Iba muy, muy, muy preparado. Y excepto alguno que se me encalló porque, mira, pues... Era yo quizá la más soledad que fuera. La mayoría ya fue como en plan, a la segunda o tercera ya está. Bueno, pues estos son los tres de la semana para probar. Prometo volverlo a intentar. Además, como está en el cloud, en versión móvil este juego tiene que molar mucho. Con el Kisi. Claro, en verdad que está en el Game Pass y está en el cloud de Game Pass. Por supuesto. Este es juego de Steam Deck este. Por supuesto. Yo al final es lo mismo porque es... Con el Kisi lo juntas en el móvil y al final tienes una pantalla de 7 pulgadas para jugar. Probaré, probaré. Ok. Gente, ha llegado el momento que os apetece. Ha llegado el momento mágico. Ha llegado el momento del Trivial. Ahora, mientras aquí lo preparo, recuerdo que básicamente es un Trivial. Tenemos aquí un link mágico, ¿vale? Que un poquito también te voy a coger ese link de Menti y hay un código que hay que introducir. Y ya está. Y a partir de ahí te pedirá poner un... Yo también le voy a dar un código y un nombre, un nick que podéis poner el que queráis. Mientras después no nos engañéis y sepamos quién ha ganado, pues ya está. Y eso porque el día antes se ve mal ahí. Os invito a los que estáis jugando en diferido, que también jugáis. No vais a hacer a ninguna web. Pero igualmente intentad acertarlo porque es divertido. Intentad a ver si llevad vuestro primer ranking y en los comentarios lo ponéis. Que nos acordamos de vosotros. Vale. Y va, entonces ya no solo te dan puntos por acertar, sino también por ser rápido, ¿no? Por la velocidad. Eso es. Cuanto más rápido contestes y aciertes, obviamente, más puntos. Hay titanes importantes en el chat que yo no sé. Al principio dijeron que era suerte, pero ya hay gente que siempre está arriba, que empiezo a pensar que... No creo, ¿eh? Va muy rápido, ¿eh? Si lo buscan en Google, también se lo merecen. Son rápidos. Vale. La temática de hoy sí que voy a aclararla, porque creo que tiene sentido aclararla. Van a ser creadores de videojuegos. Todas las preguntas van sobre creadores de videojuegos. Idea mía. Vamos a dar... La idea sí, pero no sabes ni quién he elegido ni lo que he puesto. Entonces, lo que va a aparecer es el nombre de un creador de videojuegos. Y tenéis que adivinar en qué juego no ha participado. A ver, cuatro opciones, cuatro juegos. ¿Vale? Y tenéis que adivinar cuál no ha participado. Es muy fácil. Cuenta participar como productor, como diseñador, como banda sonora, como cualquier cosa, ¿vale? Pero no os podéis haber perdido, Chad, que es muy fácil. Saldrá una persona, cuatro juegos. Tenéis que elegir el que no ha participado. Ya está. No es complicado. Sí, sí. Voy a decir que tengo ya directamente. David Flores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que no está. David Flores, ya parece. Narita Boy. Narita Boy. Otros dos en los que sí que ha estado, que no me sé su historial. Y Metal Gear Solid. ¿Cuál es la que tenéis que dar? Metal Gear Solid, ya lo digo yo. Ya está. Ponente la que no ha participado. Fácil, ¿verdad? Venga, tirad de suerte y valor. A ver cuánto... Yo no sé nada, pero siento curiosidad, ¿eh? Por haber el juego falso. No creo que vaya a ser fácil. No va a ser, porque es una de estas cosas que no sabemos. Creo yo. El trivial, los trivials que estoy montando últimamente son el Dark Souls de los trivials. Pero que está bien, porque también aprendemos. Hay que tener estos conocimientos también. Está claro. Yo cuando daba clases me sorprendía que cuando hablaba de creadores y creadoras había muchos nombres que a la gente no le sonaba, que me parecían como... Pues es súper famoso. Y había bastante desconocimiento, ¿no? Por esa historia de los videojuegos. Entonces... Sí, yo... Veremos. Con el a priori... Porque dije, joder, ¿por qué no haces de esto? Y dije, vale. Y al principio me decía, joder, van a salir todos japoneses. Porque he buscado creadores famosos. Y he pensado, van a salir... Y no, no. Te pones a pensar y no. ¿Puedo hacerte una pregunta? Puedes. Pues... Sale nuestro amigo vendedor de humo, el señor Boliné. ¿Sale? Dime que Peter sale. ¿Sale, Peter? ¿Ah? Bueno, eso sí. Es que es el que sí. Pero no sé si... Te diré que no me acuerdo. Te diré que lo tuve en la órbita, pero creo que al final lo cambié. ¿Cuántas preguntas hay? Con cinco preguntas. Ah, vale. ¿Cuántas preguntas, vale? Ah, sí, sí. Esto va a ir rápido. Venga, vamos allá, ¿vale? Venga, va. Ok. Yo las leo, como siempre. Sobre todo para los que lo están viendo después. Vale. Primera pregunta. ¿Juego en el que no participó Shigeru Miyamoto? Perfecto. Ice Climber, Super Mario 2, Kirby's Dream Land o Super Mario Kart. No, me he equivocado, creo. Es que... Perfecto, dice el puto listo. No, he dicho me he equivocado. No, no. Has dicho al principio. Perfecto. Tres, dos, uno. Ah, no, digo perfecto Miyamoto. Kirby's Dream Land. En ese juego no participó Shigeru Miyamoto porque es de HAL Laboratory y de hecho en el primero no apareció. Este es el Kirby's Dream Land, si no me equivoco, sí que estaba Iwata en su momento. Y Ice Climber estaba Shigeru Miyamoto. Es que tenía dudas con Super Mario 2, pero más que nada porque como tiene esa historia rara detrás, no recuerdo si... Yo también he dudado con ese. Digo, y Super Mario Bros 2, como no era Super Mario Bros 2 en su día, era otro juego. El de Lost Worlds y tal, ¿no? Todos, o sea, hay clickbaits. Yo os aviso de que hay clickbaits. Y de hecho Ice Climber era el primer clickbait. Ok, pues nada, dos personas han acertado. Ojito. Y una de ellas, entiendo que es Fukui. Sí. Os lo habéis pensado bastante. Normalmente siempre la gente... Bueno, no le hemos dicho, no le hemos dicho, pero si el que gana es Fukui o yo, que lo que pasa es que tú tienes la potestad de elegir cualquier otra persona del Trivial y darle el premio a esa persona. Puede ser el último, el segundo, el que tú quieras. Venga, he hecho. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Tengo tensión. Tengo tensión esta, no puedo... Si me da igual no responder bien, pero por algo genera tensión. Venga. ¿Juego en el que no participó? Warren Spector. Maldita sea. Deus Ex, Epic Mickey, System Shock o Wipeout. Es que querer darle rápido no ayuda, ¿eh? No facilita las cosas querer darle rápido. Yo esta vez quiero darle rápido, sí. Efectivamente fue Wipeout en el que no participó. De hecho, Wipeout yo creo que es japonés, ¿no? El juego. No, es de Sinosis, de Inglaterra. De Inglaterra, sí, sí. Londres. Deus Ex, no. Porque es su creador. Epic Mickey no, porque además de ser su creador, hemos hablado varias veces en distintos directos de Epic Mickey. Y System Shock es el que menos os suena, pero en realidad, de hecho creo que están hablando ahora de hacer una tercera parte. Y han salido alguna otra noticia sobre Warren Spector, porque no tenía financiación para esto. Así que, al pocete y tres personas que han acertado. Muy majo Warren Spector, que tuve la ocasión de conocerlo en persona. Y de comer con él, y charlar, y hacer una entrevista, y... Un día súper correcto, muy inteligente. Sí, sí. Hola. Profesor. El profesor Warren Spector, pero también ha dado clase. Sí, ahora está de profesor, sí, sí. Bueno, ahora lo habían fichado en un estudio, creo. Andaba... Sí, yo... Unos meses. En el último libro de nuestro amigo, lo tengo por aquí, Jason Srya, la primera historia es de Epic Mickey y de Warren Spector, y todo a su periplo, y es muy, muy interesante. Vale. Primero, Fukui, 1700 puntos. Segundo, Ark Reload, con 1262 puntos. Y tercero, Heki. Heki. Vamos ahí. Que está ahí, ¿eh? Siempre la zaga. Ok. Pero sabéis que esto cambia. Fukui la caga, vosotros sois rápidos. Y os podéis ahí, ¿eh? Todo puede pasar hasta la última, no hay nada seguro. Pregunta 3 de 5. Venga. Yo creo que era un japonés, si no me equivoco. No. Neil Dragman. Juego en el que no participó, Neil Dragman. Jack 3. Uncharted 3, The Last of Us. Jack and Daxter, The Lost Frontiers. Jack y... Jack y... Jack y he tirado una moneda al pozo de los deseos. Me la he jugado mucho, creo que he fallado. Pues tú no deberías, Drake, de jugártela mucho. No, pero porque no pienso me pone la presión. Fue... Fue números y letras. Uncharted 3. Efectivamente. Es que soy tontísimo. Ojo, le ha acertado Fukui, ¿eh? Ahí está, a tope. Jack 3 fue, creo que, el primer proyecto en el que entró, dentro de... No me va a salir el nombre del estudio. The Last of Us fue su creador y, de hecho, fue, digamos, el productor junto con el otro que no me acuerdo del nombre, porque le mandaron a hacer The Last of Us y le sacaron de la saga Uncharted, porque él formaba parte de Uncharted 2 y Uncharted 3 se lo dieron a Amy... No sé qué, pero no me acuerdo del nombre. Y es Drake. Esa historia la cuentan en el primer libro de Jason Sryer. Pero un momento, un momento, que veo mucha negatividad en el chat. O sea, no os podéis sentir imbéciles por no conocer la historia de desarrolladores de videojuegos. Y si estoy aprovechando para contar un poco la historieta, no... Ahora ya lo sabéis. Quiero decir, la gracia de esto es que ahora lo aprendemos. Si aunque hubierais acertado, la mayoría hubierais sido de chorra. No os engañéis. O sea, que no pasa nada. La historia de Nail Dark Drassman, además, es muy bonita, creo yo. Porque son unas historias de alguien que está en las trincheras, que empieza siendo un empleado normal y corriente. Y que poco a poco va subiendo, se hace querer y va ganando prestigio. Y ahora es el codirector del estudio. O sea, me parece increíble. Digamos, a día de hoy, una de las personas más influyentes. Ah, pero que además lo conoce. Que no ha sido al azar. Es el maldito de los videojuegos. Ojo, ¿eh? Sería jugar... En el caso de Fukui, es que también es profesor. Yo creo que tenemos que hacer, de cara a navidades, podríamos hacer... Podríamos juntar a Fukui y a Alfons y hacer un trivial... No, el de historia me gana, ¿eh? Yo no sé tanto. Aquí, de hecho, por ejemplo, estaba dudando entre el Jack and Daxter, el 3, porque no lo ubicaba. No me acuerdo cuándo había salido, porque no soy muy fan de la saga Jack and Daxter. Entonces, como he visto el 3, digo, es que el 3 no sé cuándo salió. Y entonces no lo ubicaba para hacerme una idea de en qué momento y si él podría haber trabajado o no. En un chat sí que sé que lo movieron. Pero también dudaba de si a lo mejor algo había hecho, ¿sabes? En plan, claro, a lo mejor sí que algo... En teoría, yo todo lo que he leído, y estuve rebuscando también para no cagarla y no liarla mucho. No te preocupes, que si la has cagado, mañana te lo recordarán. Te pondrán un mensajito diciendo Kike Stongo y te pondrán un recorte en la Wikipedia para que lo veas. Seguramente. Pues eso, el FUN sabe mucho más que yo de historia. Yo lo poco que sé es por eso, porque me gusta saber sobre todo de creadores, más que de empresas en sí. Y mucha historia de algunos creadores la repasé cuando hacía una sección en Game Over sobre creadores. Entonces contaba la historia de diferentes creadores. Pues Neil Druckmann, que luego volvió a Uncharted 4 cuando echaron a Amy... no sé qué, no me acuerdo del nombre. Porque no estaba funcionando el proyecto correctamente. Vale, Fukui 2337. Lo tenéis difícil, ¿eh? Bueno, aún lo puede alcanzar. Arco, Reload o Heki. Sí. Pero bueno, seguid intentándolo, gente. Y si no, a lo que os lleváis. Conocimiento. Pregunta 4 de 5. ¿Juego en el que no participó? Ironobux Sagaguchi. ¿Super Mario RPG? ¿Final Fantasy XI Online? ¿Chrono Cross o Lost Odyssey? Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil de pelotas, además, ¿eh? Sí, la verdad es que es un asqueroso porque sabes que esto me gusta y... Y aquí lo iba a tener fácil hasta que he leído los nombres de los juegos. Y me he hecho así la gaita y digo, tengo que pensarlo y no me da tiempo de pensarlo. Oh, he fallado, he fallado, he fallado. Chrono Cross, correcto. Super Mario RPG, sí, participó. Final Fantasy XI Online, de hecho... ¿Participó? Fue el creador de la idea. Yo la había puesto ese. Fue el creador de la idea. No fue el productor, porque el productor fue Tanaka, ¿vale? Que, de hecho, venía del equipo de Chrono... Que después cogió Chrono Cross, ¿vale? Porque Sakaguchi sí que participó en Chrono Trigger. Y cuando pidió hacer Chrono Cross, le dijeron que no, que no podía hacerlo. Y le mandaron a hacer otro proyecto, no me acuerdo cuál, ¿vale? Entonces es Chrono Cross en el que no pudo participar. Pero, sin embargo, para Final Fantasy XI Online, fue el que dijo... Un Final Fantasy numerado, online, MMORPG. Visionario. Ojo, ¿eh? Visionario. Ojo, sí, sí. De hecho, si miras en la propia Wikipedia, como te aparecen solo del productor para abajo, no aparece. Tienes que irte a buscarte la historia de Sakaguchi. Es bastante curioso. Ojo, ¿eh? ¿Sabes lo que molaría? Estoy pensando yo antes de la última del trivial. Molaría un montón que hicieras como Fukui, hicieras como el de Tekken. ¿Sabes que el de Tekken? Pues el de Tekken, el que ha abierto un bar. Un bar con el que solo invita a otros de la industria y hace entrevistas mientras le sirven sushi. Estaría muy guapo, pero con tapas de aquí en vez de sushi. ¿No? Estaría muy guapo. Es un bar en el que solo está todo lleno de cámaras, claro, y solo cada semana invita a alguien de la industria y cenáis ahí muy bien hablando de videojuegos. Solo hay que tener un bar, ¿vale? Por esto se busca, se habla con Red Bull, se habla con marcas, y esto se monta. Ah, sin más, ¿eh? Os la he colado porque pensabais Final Fantasy XI, porque soy yo el cabrón que ha hecho este trivial. Hemos caído todo. Vale. Ojo, Ragna, ¿eh? Ha estado ahí a tope. Y Heki. Heki que se pone segundo a punto de pillar a Fukui. Lástima, Heki, que la última pregunta, ya lo siento. Se viene el tongo, ¿eh? ¿No queréis un tongo? Pues se viene. Porque si es que la falla a Fukui ya se va para casa. Pregunta 5 de 5. ¿Vale? Espero haber hecho el trivial bien, porque en esta no tengo el recuerdo de que le he dado correctamente. Ojo, le quiero participar a Fukui. Youtuber por accidente. A ver. Ending, Star Citizen, YouTuber's Life, O Gods Will Be Watching. Esta es difícil, ¿eh? Esta... He dudado. Esta, vamos, no es la persona ni yo. Bueno, de dos hemos hablado al principio del podcast. Esta es fácil, esta es fácil. Sí, esta es fácil, esta es fácil. Sí, lo estuvimos hablando en la entrevista y la mayoría de los que haces aquí viste la entrevista, así que... Sí, de juegos indie, además, es... Pero es verdad que... El creador de ese es popular, o sea que... ¿Quién ha puesto tal cítica? Si lo hemos dicho antes. Alguien va a perder. Alguien va a vacilar. Alguien va a vacilar y va a salir ahí. El puto panic, seguro que... Pero de YouTuber's Life tampoco... Porque eso es muy chulo de ver. ¿El qué? YouTuber's Life también, que es curioso, que ha emotado mucha gente. Ya, bueno. Pero entiendo que... Sí, sí, pero entiendo que igual es de los menos conocidos, posiblemente. Al final... Sí, no estuve mucho tiempo porque el proyecto yo cuando entré... La verdad que la idea era innovadora y lo querían sacar ya para que no se le adelantara nadie. Porque era raro que nadie hubiera pensado en eso. Y entonces fue poco el tiempo de desarrollo. Luego salió en Early Access y se fue actualizando, ¿no? Pero el desarrollo inicial fue bastante rápido. No sé si no. God will be watching, que es de Constructing. Jordi de Paco, Marina... Y nunca me acuerdo de la tercera persona. Paula. Paula. Pues uno de los tres debería ser un invitado de Sparkle. Con los tres. De hecho, Marina y Jordi de Paco están haciendo el podcast Andar, recomendadísimo. Sí, pero es que tres son muchos. No me dejarán hablar nada. En una misma cámara. Así que... ¿Quién ha ganado? Bueno, pues estaba fácil, ¿no? En este caso. Fukui contra 1.252 puntos. Después Racional. Y Heiki con 1.789 hacen el pódium de este noveno trivial, creo. Octavo trivial, no sé. Sorprendente cuarto puesto para mí. Sorprendente. Muy bien, muy bien. Enhorabuena a todo el mundo. Bueno, pues has ganado. Pues decidí quién se lleva el premio. Y ya está, simplemente. Bueno, se lo daría... Creo que se lo merece el que haya quedado segundo, ¿no? A menos que ya lo tenga. Ragna tiene ese... Bueno, ha ganado el Death's Door. Si no lo tienes, es ese juego. Y si no, lo miramos. Otro que te vaya bien. Enhorabuena. Enhorabuena a Ragna. No lo tienes. No lo tengo. Pues perfecto. Pues es muy buen juego. Para tus directos. Este es una gozada. Este te lo pasas en directo. Y vamos. 10 de 10. A disfrutarlo. Es uno de mis mejores... O sea, de mis juegos favoritos del año pasado. Este también top 5 indies, ¿eh? No, pues no le caben mucho 5. Al final, 5 juegos son pocos, ¿eh? Bueno, gente. Vamos ahora con el clásico de la semana. Que es cosa de Fukui. Nosotros pues ahora nos sentamos aquí tranquilamente un poco para atrás. Y escuchamos cómo Fukui nos trae un juego clásico. Bueno, igual me echo para adelante. Depende de qué juego sea, ¿eh? A ver qué nos trae. Por favor, Fukui, proceda. Proceda con este enorme remojuego. Pues... Voy a contar que al principio tenía dudas de qué juego traer. Y estaba entre los que habitualmente suelo hablar, que son Half-Life 2, Outcast... Y... Y Quake también. Y Quake también. Porque me marcó. Pero decidí hablar de Final Fantasy XI. Que lo tenéis al tiempo hasta allá. Y yo no lo he propuesto. Yo lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. Y voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Para mí Final Fantasy XI fue un juego que... Que me marcó mucho. Primero, porque no era fan de la saga Final Fantasy. Yo... Con el boom de Final Fantasy VII, pues jugué a Final Fantasy VII. Porque había que jugar a Final Fantasy VII. Cuando salió... Era el juego a jugar. Salía en la televisión. Todo el mundo lo jugaba. Pero a mí no me hizo click. Me pareció un buen juego. No le vi nada malo. O sea, no le vi... Altas para aquel entonces, ¿no? De cómo estaba planteado. Y de lo que proponía y tal. Pero no me hizo click. Y luego el Final Fantasy VIII también. Los vídeos estos de las cinemáticas. Súper realistas y tal. El vídeo de Ice on Me. Del videoclip este de la canción. Me lo vi miles de veces. Y lo volví a probar. Y tampoco me hizo click. Y ya dije yo... Pues mira, Final Fantasy no es para mí. Punto. Y entonces llega Final Fantasy XI. Y entonces en aquella época yo estaba... Muy, muy, muy activo en el foro de Vandal. Y había un... ¿Con tu perfil oficial o con una cuenta secundaria? Fukui, Fukui. Siempre Fukui. Y había un clan, una guild de Final Fantasy XI. Cuando el juego no había salido en Europa. Lo compraban en Estados Unidos. Y la gente estaba como muy, muy metida. Y de vez en cuando me metía decía... Lo que cuentan suena muy bien. Y entonces empecé a preguntar. Dije, a ver... Les conté. A mí no me han gustado mucho los Final Fantasy. Pero es que lo que contáis me daba mucho la atención. Yo sé que había jugado en MMOs. Pero por probar. Nunca había tenido ninguna guild. Nunca había jugado... Había jugado poco porque tampoco... Internet aquí en España llegó tarde. Y entonces pues era todo más limitado. En su día probé en casa a un colega, a la última. Y pues me enseñaba cositas. Y me flipaba lo que me contaba. Pero lo veía complejo. Yo era muy jovencito. Y luego el EverQuest sí que lo jugué yo un poco. Pero lo jugué en solo. Y lo jugué pues un par de meses de prueba que tuve o algo así. O sea, no pagaba suscripción yo porque no tenía yo trabajo y estudiaba. Y entonces pues no me podía permitir eso. Pero Final Fantasy XI ya trabajaba, estudiaba y trabajaba. Y entonces dije, vale, me lo puedo permitir, me lo puedo comprar en Estados Unidos. Pero a mí no me han gustado los Final Fantasy. Pregunté a la gente. Me dijeron, sí, sí, te va a gustar, te va a gustar. Venga, vamos. El salto de fe. Me compré una guía. Porque claro, estaba todo en inglés. Era Estados Unidos. Me compré una guía que todavía la tengo por ahí en la estantería. Y me enganchó. Me enganchó mucho. O sea, era un MMO que para mí era la experiencia de MMO que no había tenido hasta entonces. O sea, luego la tuve con World of Warcraft también, con Guild Wars. Más recientemente con Star Citizen. Con juegos que quizá no son tan grandes, ¿no? Están más instanciados también. Pero como Destiny o como Warframe o otro tipo de experiencias online, ¿no? Pero el MMO de quedar con tus colegas, quedábamos los sábados por la tarde, jugar tres o cuatro horas seguidas, de cómo poco a poco iba creciendo mi personaje y podía llegar a áreas nuevas. Y entonces descubrí algo nuevo. O sea, era un juego muy de farmeo. O sea, yo me hice un elfo y estaba en la ciudad de los elfos, que era un castillo y tal. Todo muy medieval. Me gustaba mucho la estética además y tal. Basto. Y iba con mi arco. Y tengo aquí grabado Bastok. O no, Sampdoria. Los elfos Sampdoria. Sampdoria. Humanos Bastok. Exactamente. Y la música me gustaba y todo. Y era mucho. De la historia ni me enteré. No, no. Tenía, o sea, tenía... Compartos contigo, ¿eh? Historia está bien explicada. Compartos. Está bien explicada. Tres años metido ahí como un cabrón y de la historia ni idea. Porque no me interesaba, básicamente. Me interesaba. Las historietas eran mi personaje y era pues yo voy allí. Iba con mi arco. Pum, 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 pum. Y cada día llegaba un poquito más lejos. O sea, visualmente y físicamente era como que llegaba un poquito más lejos. Llegaba a la montaña. Ahora llegaba al río. Ahora llegaba a no sé dónde. Porque es que además me acuerdo mucho ahora viéndolo con ojos de desarrollador, ¿no? En su momento no me he dado cuenta. Pero estaba todo tan meticulosamente estricto y era como esta zona está aquí, enemigos de nivel tal. Esta zona está aquí, enemigos de nivel tal. Esta zona está aquí, enemigos de nivel tal. O sea, era como un abanico, ¿sabes? O como una cebolla. Se iba abriendo por capas. Y cuando llegaba a la zona nueva y veía que de repente tú de Sampdoria salías y veías el bosque. Pero luego había un desierto y luego había un sitio rocoso. Y luego llegabas a otra ciudad mega grande. Y luego el día que pude viajar en el barco ese, en el cepelines y tal, era como ¿dónde vamos? ¿Dónde me lleváis? Pero estamos recorriendo todo el mundo. Y la sensación esa de ir con los colegas y ahora vamos a pararnos, vamos a hacer fotitos y ponte la armadura. ¿Y esta armadura no la has conseguido? Pues ya me explicarás tal. Para mí es mi primera experiencia en MMO. Entonces me marco muchísimo. Y conocí gente, luego además en el mundo físico, o sea, conocí gente que jugamos juntos, que luego conocí, que fueron mis amigos durante mucho tiempo. Ahora, con la edad y con el tiempo, pues quizá ya no los veo tanto. Pero bueno, sí, son amigos. Son amistades que quedan ahí. Sí, sí. Y claro, para mí me marcó, ya te digo, me podría haber marcado otro juego que hubiera jugado antes al MMO. No digo que este fuera mejor, pero creo que tuve la edad justo para dedicarle ese tiempo que tenía y para dedicarle la sensación de querer probar algo nuevo y de saber lo que me podía ofrecer. Porque como había probado, había tenido en la boca un poco el saborcillo de los MMO de decir, vale, va, pues este lo voy a probar porque hay una comunidad española, porque me pueden ayudar, porque no parece difícil, ¿no? No era difícil, la verdad, lo recuerdo ahora y no me... Ahora veo, por ejemplo, juegos como el Final Fantasy XIV, que veo a la gente con 20.000 botoncitos en la pantalla, 20.000 menús y digo, madre mía. El otro tenías una barrita y no tenías mods ni nada, era una barrita, tenías 10 habilidades y venga y tirabas con eso, ya está. Ahí la dificultad estaba en entender cómo funcionaba el teclado. Porque tampoco quiero que la gente se lleve a engaño. Hace tanto lo jugamos en directo, ¿vale? Y todo el mundo vio cómo era jugar. Hicimos una parte. Hicimos una parte, ¿no? Supongo, ha parecido mal. Sí, bueno, pero... Sí, 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 las macros... Bueno, lo pasamos bien porque podríamos estar jugando las tabas y pasándolo bien, que si no conoces los juegos, los MMOs clásicos como EverQuest, Final Fantasy XI, el último online y demás, y solo conoces del WoW para adelante y de repente intentas probar sin tener ni idea. Final Fantasy XI es un horror de entender qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no puedo funcionar con WASD y el ratón para moverme? No, todo funciona de forma muy extraña. el cambiar de personajes. Yo me acuerdo, a Final Fantasy XI se juega con el Numpad y ya está. Es mano derecha y la mano izquierda es para los alts. Yo lo jugué en Xbox 360, ¿vale? Por primera vez. Lo jugué allí. Pagué la cuota mía y la de un colega, ¿vale? Solo digo que tuve que ir al banco, ¿vale? Para que cancelaran los cobros porque no se podía anular el cobro. Play online, ¿eh? Play online. Es un dolor. En PC el cliente era una mierda, o sea, a ver, era un juego que pues seguro que me ejercía mal porque técnicamente era, ya para la época era justito, porque tenía que salir en PlayStation y pues era justito. En Play 2, de hecho. Sí, PlayStation 2, no PlayStation 1. Y eso, los controles pues ya se notaban que no era un juego de PC. O sea, tú en aquella época jugabas a juegos de PC y decías, este no es un juego de PC. Este es un juego hecho por japoneses que no juegan a PC y que querían sacar un juego de consola. La consola no da mucho de sí y fuera de Japón nadie tiene la consola conectada a internet y entonces pues lo han tenido que sacar en PC. O sea, eso se notaba a leguas. Pero eso, viniendo de la experiencia, pues de eso, de última o de EverQuest, que para mí me parecían complejos si no tienes a nadie. Creo que eran juegos que necesitabas que alguien te llevara. Como por ejemplo le pasa hoy día al Star Citizen. O sea, te metes en Star Citizen solo y lo dejas a los cinco minutos porque es que no sabes ni a dónde tienes que ir. Entonces, el hecho de que te lleve la gente, eso ayuda mucho en un juego online. Y creo que para mí eso fue lo que me hizo click. El querer estar con esa gente y el ver cómo lo hacían los demás. Y bueno, que era un juego que era bastante chill. O sea, no tenías que recoger mil cosas de farmeo en cuanto a, qué decir, de crafting o cosas así. Sino que era matar, matar y ya está. O sea, no. Ni construir ni nada. Si no querías hacer crafting, te olvidabas. Y listo. Es verdad, a ver, tiene la parte mala de que de hecho entrar ahora. Hoy en día hay un montón de servidores de estos que te... No, no oficiales. Sí, que te recuerdan la época hasta el nivel 70 o 75. La época jodida. La época de no te vamos a poner las cosas fáciles. De hecho, es lo que estuvimos probando. Y es verdad que la mayor dificultad que tiene el juego es que tienes que jugar sí o sí en una partida de seis. O sea, no podías tú entrar y ponerte a jugar contra... a matar bichos. Los roles eran muy determinados y si no tenías un healer acababas muriendo porque no te podías curar. O sea, no tenías una pocimilla y tal. Y si no tenías un tanque no había nadie que pudiera aguantar. O sea, alguna vez cuando si ibas muy dopado sí que podías hacer una parte de dos o tres y entonces ibas pa pa pa. Pero si te ibas a zonas de tu nivel que necesitabas party para según qué enemigos, la parte tiene que ser una concreta. En plan, venga, vamos a buscar un mago. Y recuerdo tardes estar sentado y en el chat. Necesitamos un mago negro. Por favor. Por eso son las tardes de chill. Sí, pero estaba charlando. Y estaba esperando a que llegara el mago negro. Y bueno, estabas esperando. Y lo bonito era que siempre había alguien. O sea, para mí eso era muy bonito. Y eso luego lo encontré en Guild Wars, lo encontré en World of Warcraft, lo encontré en otros MMOs y era como... Es muy bonito. O sea, los juegos online tienen sus contras. De que a lo mejor pues eso narrativamente no son tan interesantes. De que estás más constreñido por la party o por tu personaje o lo que sea. Pero la comunidad, si la comunidad es guay, es muy chulo. Es muy chulo eso. Algún día habrá que volver otra vez a intentarlo. Lo quería recordar. Era como pues... No, no. No suelo hablar mucho de este juego porque no es un juego especialmente famoso ni querido. Ni que a mí se me asocie con un Final Fantasy porque nunca hablo de Final Fantasy. Porque desde entonces no he vuelto a jugar en Final Fantasy, también te lo digo. Pero ese me... Pues eso me marcó y dije... Pues me gustaría recordarlo. Ya que aquí tenemos gente que le gusta el Final Fantasy, pues no me sentiré tan solo. No, no. Y además has dicho Final Fantasy y MMOs, que es lo que mejor podía entrar aquí. Pues es la única combinación que no... Es la única combinación mala de esos dos conceptos. No es verdad, no es verdad. No, no es cierto. Pero sí que es verdad que yo sé que mucha gente en el chat te está diciendo está esperando que son de Chascarrillos y me he abstenido mucho. Si hubieras... Lo hubiera dicho aquí. Si hubiera fusilado a Chascarrillos, ¿vale? Pero he sido muy convenido. He dejado que... Porque no pasa nada. Es decir, tuve una experiencia muy buena con Final Fantasy XI. Y es normal. Porque además, es verdad que yo lo cogí tarde y después mucho más tarde. Y que no cuadra con lo que yo buscaba. A día de hoy no tiene sentido. Y en los últimos diez años tampoco. Chascarrillos es un juego que los nostálgicos de la época... Pues sí, te descargas la versión antigua, le echas una semana y dices... Vale, ya está. Ya me acuerdo por qué dejé de jugar a este juego. Ni eso, ¿eh? O sea, yo creo que la nostalgia era la comunidad y era el momento. O sea, ahora mismo yo me pongo a jugar a eso y yo solo me aburriría como un... Vamos, seguro, seguro. Tenía una parte interesante que siempre lo comento, que es el combate. A mí es algo que me flipa y que me gustaría que en algún momento lo llevasen a otro MMO. El rollo de interactuar dentro de una party con tus elementos, ¿no? El que tú golpeas con una habilidad y alguien te sigue, ¿no? Es como jugar un poco a las cartas, ¿no? Venga, esto, ¿qué combina con esto? ¿Qué hace este efecto? ¿Y sobre este efecto quién lanza otra cosa? Sí, que tenías que decir en el micrófono, tenías que decir... Voy a lanzar tal, venga. Y ahora lo otro. Y yo sigo esto, yo tal, vale. Cuando no juegas con micrófono, todo eso tenía que ir en el party chat, que era un error también. Con las macros. Te hacías tus macros en los Fs para decir cuándo ibas a lanzar no sé qué, ¿no? Y decías, voy a lanzar no sé qué, y te lo hacía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pum. Sí, sí. Era una movida, pero bueno. O sea, ahora vamos a dejarlo aquí porque yo podría estar hablando de esto toda la noche de Fs. No pasa nada, estoy intentando con el chat, no hay ningún problema, pero como he hecho una pequeña pausa, aprovecho para pasar de sección y dejar atrás este clásico maravilloso que me gusta tanto. Y pasamos a básicamente el Versus, que es una sección muy cortita en la que tenéis que votar. Ya sabéis, cuando se ponga la votación hay mucha gente que no vota porque le tiene que dar F5, recargar la pantalla, muchas veces no sale. ¿Vale? Así que le dais a F5 si no sale la votación y tenéis que elegir uno de los dos. En esta ocasión, ¿qué tenemos aquí en el duelo? Tenemos a Kirby versus el zorro de Tunic. La pregunta que es... Para dejar claro que no se enfrentan los juegos, porque no hubiera puesto Tunic, has puesto el zorro de Tunic, ¿no? Eso es, sí. ¿Quién es más cute podemos poner? ¿Quién es más...? Da igual, ¿quién preferís? La pregunta es ¿quién? ¿Quién? Y escoged quién. ¿Quién es más cute? Hombre, yo lo tengo... Lo siento mucho, ¿eh? Dos minutos, ¿eh? Voy a poner esta. Yo lo siento mucho, pero es que es imposible ser más mono que Kirby, que está diseñado para que sea mono. Y el otro no deja de ser... Un zorro de Link. A ver, no deja de ser Link, Link mapache, mal. Pero los zorretes siempre molan, los zorretes son un amor siempre. Además, Fukui tiene que venderlos sí o sí, porque está... Una bola rosa. En Link, ahí. No barras para casa tampoco, o sea, no es justo. Es decir, pero mirad esos ojos, esa ilusión. Mirad ese... No, es bonito, es perfecto como es. Kirby no puede ser mejorado. Cambio, el otro, pues, es bonico. No sé si que no sea, porque el torre de Tunic es bonico, pero tiene el carisma, pues, de una espada. Es decir, tampoco... Bueno, el carisma de Kirby, Drake, dice... ¡Uy! Pero es que cuando con Wii es suficiente, no tienes que decir más. O sea, a veces es... ¡Uy! Ah, ¿que me vas a ayudar a salvar este mundo? ¡Claro! Las pocas palabras, ¿eh? Ahí ves, y hay buenos motivos como se come un coche, Kirby puede ser cualquier cosa, incluso un zorro... Es que, verdad, es que no hay nada que hacer. No, porque siempre es una bola rosa. Lo único que le cambia es el sombrerito, pero... No, porque cuando se come un coche, es un coche rosa. Bueno, es una funda de un coche más bien, ¿eh? Es una funda. Bueno, pues, es que sepa, para que no se moje. Pero que, al final, transmite ilusión, transmite esperanza. Kirby transmite cosas. El zorro de Tunic transmite... Kirby lo que tiene es la nostalgia, y por eso la gente lo está votando, porque tiene, pues, mucho más recorrido. Y Tunic es el nuevo, es el personajillo que acaba de llegar, y todavía no se ha ganado los corazones de los jugadores. Es el reggaetón de la música, entonces... ¡Qué bien! Ahí se quede. No, hombre, no. Es un personaje muy guay, pero no deja... Hablando un poco en serio, es cierto que, como tiene mucha semejanza a otro personaje, mucha semejanza a otro personaje, es normal que la gente diga, bueno, originalidad, originalidad, es un link con una maldición de zorro. ¿Sabes? O sea, tampoco... Es el link furro. Claro, Kirby sí que es único. Y obviamente ha ganado Kirby porque no podía ganar otro. Único es. Con un 90%, ¿eh? Debería venir. Creo que... Creo que no habíamos tenido una victoria tan aplastante por parte de uno de los dos contendientes, ¿eh? Es que... Es que era fácil. Mira que yo una vez puse... Puse en un foro de un podcast, no sé de qué podcast, voy a pensar que no fue último nivel, pero porque es de la época, ¿vale? Es de la época... Pues no había muchos más podcasts, ¿eh? Quiero pensar que no fue ese que dice... No sé cómo... Es que me he acordado ahora. No sé cómo puede gustar esa bola rosa sin carisma, dije yo, ¿vale? Pero la vida te cambia. Claro, claro. Permítame cambiar mi opinión. Perdona el ratos, ¿eh? No es de mis personajes favoritos de Nintendo, muchísimo menos, ¿eh? Kirby. Pero es muy bonito. Es decir, no sé. Desde luego. ¿Vale? Kirby... Lo que decía, porque ahora es el zorrito que es el nuevo y que todavía no se ha ganado el lugar, pero lo pones aquí y al lado de cualquier otro personaje de Nintendo y pierde estrepitosamente. ¿Tú crees que funcionaría bien Tunic 2 a modo 3D? ¿Rollo más grande? ¿Mejor? Bueno, mejor, a ver. Relativamente mejor. ¿A la grande? ¿Más espectacular? A lo que le ha pasado de Wild. No, yo creo que a Tunic le pueden sacar DLCs, pero un... Que lo mantengan como es. No, no. Creo que la gracia es ese tamaño compacto y esos secretitos ahí pequeñitos. Pues entonces, no trascenderá en la historia, se quedará olvidado. Bueno, pues siempre nos quedará Kirby, no pasa nada. Correcto. Ahora vamos con la sección de anécdotas. No me equivoco, ¿verdad? La anécdota de Fukui. Que es de Fukui y que nos va a contar una anécdota maravillosa relacionada con el mundo de los videojuegos. Eso te lo han dicho, ¿no? Que tiene que ser de videojuegos. No, mira, me fui a comprar un pic de leche el otro día. No, no. Bueno, también valdría, ¿eh? Quieres decir... Sí, es... No es una anécdota jugando a un juego, pero es de videojuegos. Y es una anécdota que creo que la he contado pocas veces porque no me deja en muy buen lugar, pero a día de hoy, visto con perspectiva, me parece graciosa. Es una ruina. Resulta, para que os hagáis una idea, estamos en el año seguramente de ya ser el... 1994, 95... Ya, un chavalito. Y era un chavalito, era un teenager. Y entonces tenía la Super Nintendo. Claro, los videojuegos en aquella época costaban mucho dinero y a mí solo me regalaban un juego en Navidad y ya está. Y tenía la consola desde hace ya un año y la tenía ya quemada con el Super Mario Kart. Estaba ya quemadísima. Estaba hasta los cojones del Mario Kart. Y dije, yo quiero más juegos. Pero no me podía gastar 10.000 pesetas o 12.000 o 13.000. Una novedad valía 14.000 o 15.000 pesetas. Sí, sí, por ahí, sí. Y no me podía yo gastar eso con mi paga. Y entonces un colega me dijo, mira, aquí en Barcelona hay un mercadillo, los domingos, que es el mercado de San Antonio, que es como el rastro de Madrid y mucha gente lo compara con eso, que la gente va allí y se intercambia juegos y tal. Y la gente... En juegos de dudosa procedencia y bueno. Sí, es el underground, es el lugar oscuro para los gamers de los 90. Sí, es el que en su día ya... Aquí bajara mal, aquí jamara. Yo ya conocía el sitio porque también era el sitio de intercambio y de compra-venta unos años antes de las fotocopias míticas fotocopias de Dragon Ball, de bola de drag. Entonces dije, ah, vale, sí, el mercado de San Antonio. Vale, pues iré allí y a ver qué hay. Y mi amigo me dijo, dice, ves con cuidado, o sea, yo ya he avisado, es que soy tonto. Me dijo, ves con cuidado que hay gente que vende cartuchos de Super Nintendo que no es el juego que ponen en la caja. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, le quitan con mucho cuidado la pegatina del cartucho y le ponen otra pegatina. Y luego le ponen en la caja de otro juego. Y yo, ah, vale, digo, pero eso seguro que se nota, eso se tiene que notar. Porque no... Sí, 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 tiras una banderita a la roja. Y bueno, yo fui buscando un juego, no iba con ninguno en concreto, buscando a ver qué me llamaba la atención y tal. Y un chico tenía el Ranma, Ranma 1.5, de lucha. Sí, sí. Y en aquella época estaba flipado con el manga y el anime y tal. Y dije, hostia, qué juego, esto me mola, tal. Y lo vendía barato. Y dije, apá, te lo voy a comprar. Y lo miré, que tuviera las soluciones, que estuviera bien, en buen estado y tal, no sé qué. Y dije, va, pues se lo compro, ok. Y yo a casa, pongo el Ranma y aparece Super Mario World. Bueno. Bueno. A ver, bueno. Hubiese sido peor si te apareció Super Mario Kart. Claro, Super Mario Kart hubiera sido peor si te apareció. Super Mario Kart hubiera sido peor si te apareció. Fue Super Mario World, que dije, bueno, me gusta mucho Super Mario World, pues lo jugaré y me lo jugué. Pero sí, sí, me timaron, me timaron, pero vamos, timadísimo. Y luego, ya de mayor, me quise comprar el Ranma para sacarme de la finita. Y me la acabé comprando, ¿no? Pero sí, sí, es una anécdota de, pues, intentar buscarme yo algo barato y salirme el tiro por la culata y... Pero ¿en qué momento...? El gacha de los rastros, ¿eh? El gacha de los videojuegos. Estoy yo pensando, en esa época, Super Mario World estaba por todos lados, valdría dos duros en comparación, de segunda mano estaría por todos sitios. Y claro, juegos más raros como el Ranma valdrían más dinero. Pero claro, para mí... De hecho, Super Mario World te vendría en su momento con la consola. Habría un pack con él. Había packs de Super Mario World, pero luego sacaron el pack con Mario Kart. Y yo pillé el pack con Mario Kart. Es que a mí me suena. De hecho, que yo... ¿No había jugado? Al Mario World sí, en casa de colegas había jugado. Y me gustaba. Pero como era un juego que si quería se lo podía pedir a un colega, porque lo tenía, no me lo hubiera comprado yo el Mario World. Pero bueno, mira, si lo tuve y lo pude jugar de seguido y sin problema, ¿no? Pero yo quería el Ranma, joder. ¿Lo contestaste a alguien? ¿Alguien se lo contestaste? Por ejemplo, en tu casa dijiste, mira, me han engañado. No, no. Solo se lo conté a mi colega, que sabía que había ido allí. Y le dije, me han engañado. Me han engañado. Pero que está muy guapo. Como las pegatinas. Es que es increíble. Y se lo enseñé a mi colega, porque le dije, tío, ¿me habías avisado? Y esto no... O sea, ¿cómo lo han hecho? Y el tío lo miraba y dice, esto está muy bien hecho y tal, no sé qué. Ya, y la mayoría es que hasta el libro de instrucciones. Quiero decir... O sea, claro, o sea, sí, sí, el libro de instrucciones, la caja, todo el packaging era de Ranma. Y luego, además, en el cartucho, la pegatinita que había en el cartucho era la de Ranma. Y no es que estuviera pegada encima de la de Mario, sino que habían quitado la de Mario, habían pegado la de Ranma. Y se había pegado bien. No sabía... O sea, eran adhesivos que los quitaba. O sea, un adhesivo de papel. Sí, sí, sí. Y mi colega flipando. Pero no se lo conté a nadie, porque me da vergüenza. Pero ¿te acuerdas cuánto pagaste por la... Digamos, el... No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. A lo mejor el Ranma estaba a 9.990, que era el típico precio después del party. A lo mejor, por ser de segunda mano, yo pagué por 5, quizá, por la mitad. Y a lo mejor lo hubiera podido comprar el Mario World por la mitad de la mitad, por 2.500. No sé, no recuerdo. Claro, no. Es que depende del precio, duele más. Porque claro, si tú vas y te compras... No, dolió, dolió. Porque era mi paga. O sea, yo en aquella época no curaba, o sea, yo tenía 14 años, o sea... Es que parece que no, pero tú te vayas ahorrando un montón de tiempo, porque claro, cada uno tiene una paga, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, que eran 500 pesetas, claro, para juntar, para comprarte un videojuego, era una locura. O sea, por eso acababas alquilando juegos y tal, que por suerte... Y luego, al año siguiente, o a los meses, no sé, al poco, abrieron justo a mi casa un sitio de alquiler de videojuegos en la esquina. Y ahí ya me desquité, ya nunca más volví al mercado de San Antonio a comprar videojuegos. Y entonces los compraba, o sea, los alquilaba el fin de semana. Entonces ya sí pude jugar más cosas. Aprovechar el día extra, ¿eh? El día extra del alquiler siempre, ¿eh? Dos días, pero el domingo no cuenta. Yo es que al Rama lo jugué de alquiler. Y yo te iba a decir, bueno, tampoco da mucho más de sí el Rama como para cuatro o cinco días, ¿eh? Ya, pero mira, yo pensaba, cuando vengan colegas en casa, jugamos todos al Rama y tal. Y eso, pues me llamaba mucho la atención por la fiebre de la serie, más que otra cosa, ¿no? También en aquella época, las revistas, había pocas y no te infanaban mucho. Yo me compraba en su día la micromanía grande, que no salen cosas de Super Nintendo. La Hobby creo que justo había salido y tal. Entonces tampoco sabía mucho del juego de Rama, o sea que... Había poca historia, pero bueno. Pero el manga molaba, el anime molaba. Yo recuerdo que había comprado un recuerdo que me dijeron... Fuimos a la jura de bandera de mi tío. Ojo, ¿eh? Jura de bandera de mi tío. Que mi tío era mi referente en videojuego, porque es el que se compraba las cosas y yo jugaba, ¿no? A su consola. Entonces, me encargaron a mí, ¿vale? Comprarle un videojuego a mi tío. ¿Vale? Y yo recuerdo que compré un juego con tal ilusión, que fue un desastre total. ¿Vale? Porque mi tío... Es decir, mi tío no sabe poner cara de... De póker, ¿no? Fue un recuerdo, ¿eh? Recuerdo el drama en mi cabeza diciendo... ¿Qué ha fallado, no? Perfecto de este... ¿Qué juego era? ¿Qué juego era? No recuerdo... Imagínate, era... Pero era... No recuerdo qué juego era, pero seguro sería un mojón terrible. Porque claro... A ver... Porque nosotros jugábamos a juegos de plataformas, jugábamos a juegos de lucha... Era muy fácil, pero creo que... Y tiré de inspiración y ahí la cagué. Recuerdo solo la cara de... Voy a ser original, voy a ser original. Recuerdo solo la cara de decepción de mi tío. Que no sabía que le íbamos a regalar nada. Pero se me ha quedado clavado esa cara en la cabeza. El trauma, ¿eh? O sea, no he hecho la mili, pero para mí... Esa fue mi mili. Tu mili de los videojuegos, ¿eh? De la familia. Y me recuerda a mi abuela. No pasa nada, pero no le ha gustado. Pues no le ha gustado. Y yo... Drama, ¿eh? Pruebla consolándote por el regalo. Hostia, es muy duro, ¿eh? Claro, claro. Para mí fue un drama. Pues mi tío en ese momento... Yo te había ido ladrado. Con lo cual, para mí era... ¿Sabes? Me habían encargado algo para mi tío. Para mí era muy importante y la cagué. Y tu tío pensando en... He fallado como tío. Claro, dice. Que he hecho mal para que me regale este juego. Que no sé... No le he enseñado bien. Me quiere venir a la cabeza un juego de skate o algo así. Que dices... ¿Cómo? O sea, pero no sé por qué. Me quiere venir a la cabeza esa imagen en el cartucho. Pero no recuerdo ahora qué juego es. Pero vamos, desastre total. Ay, recuerdo de Vietnam. No estuve en Vietnam, pero... Bueno, creo que no... No da tiempo de tu sección, ¿verdad, Geek? No, lo dejamos... Queda preparado para el siguiente soplo de cartucho y listo. ¿Qué es hacerlo, Geek? ¿Qué es hacerlo? Lo que la gente diga. Sí, la gente lo está a decir. Sí, qué te va a decir la gente. Sí, son dos chorraditas. Rápidas, además, para el zapping. Hazlo, 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 venga, va, Paul, dale, dale. ¿Qué es de viernes? Vale, venga. Zapping, dos cosas. Dos vídeos. Un vídeo y un documental, ¿vale? Uno, el primer vídeo es del canal Healthy Gamer Gigi, ¿vale? Que es un psicólogo, el Dr. K. Este es interesante, porque es un psicólogo que suele hablar de temas de gaming y demás. Está en inglés y normalmente los subtítulos, como muchos, están automatizados. Y en este caso es un vídeo que se titula La vida es un RPG y la has cagado con tu build. Está muy guapo. Ya, me lo comentaste. Está muy guapo. Vale, que básicamente lo que viene a hablar es de la realidad de la vida, ¿vale? En los momentos en los que pensamos que es ya demasiado tarde, a modo de es que ya he gastado tiempo en maximizar esta habilidad, ¿no? Y ya es que no me da para aprender otra, ¿no? O... También otra reflexión que es la de si hay un límite en las cosas que podemos aprender, ¿no? Que viene a decir que es una auténtica chorrada y es una mierda quien piense así, ¿vale? Básicamente lo que te dice es, en la vida no hay cap de experiencia. Y aprender nuevas habilidades no te cuestan más por haber aprendido antes otras, ¿vale? Es que si tú, de repente, quieres aprender algo, te pones y te costará X tiempo y ya está. No te va a costar más. No tienes para aprender japonés, no tienes que aprender primero español, después español y francés. No tienes francés inglés. El árbol de habilidades, ¿no? Y por haber aprendido antes francés, en lugar de un año no te cuesta año y medio. Quiero decir, no, esto no funciona así, ¿vale? Y, por ejemplo, podría ser... Y luego también habla también de momentos en los que ganas experiencia de forma pasiva. Básicamente se lleva la vida a una especie de RPG, ¿no? Y habla de también ganar experiencia de forma pasiva. Porque con nuestras tareas, con todo lo que hacemos en el día a día, también ganamos esa experiencia que después, quizás en el futuro, podamos usarla para otras cosas. Por ejemplo, jugar a videojuegos, que puede parecer que es una chorrada, pero si al final del día te acabas dedicando a creación de contenido sobre videojuegos, diseño de videojuegos, arte dentro del mundo de los videojuegos y demás, el hecho de haber jugado a videojuegos previamente probablemente te otorgue algo que te va a servir como base para construir algo más, ¿no? O, por ejemplo, también habla de que los videojuegos también sirven, ¿no? Para mejorar la atención visual, mejorar la capacidad de toma de decisiones. Siempre queda algo de todo lo que hacemos normalmente. Salvo quizás fumar porros. Pero, como no es mi caso... Yo creo que es interesante la entrevista de que al final todo puede sacar algo, ¿no? Es la frase esta de que incluso hoy en el trivia le habéis aprendido cosas. Que tú estáis viendo un podcast para pasarlo bien y habéis aprendido datos sobre... Imagínate que dentro de 10 años estás en ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? Y te preguntan ¿Cuál fue el juego en el que no participó Fukui? Y es que cuatro opciones. Y te aporta ahí God will be watching. Y tú ya has ganado. Ya está. Te llevas el dinero para tu casa. No, pero es verdad. Es interesante. Y además cuando lo dice un profesional, cuando alguien que tiene... Esto siempre lo digo, que soy muy pesado. Y aprovecho que está Fukui aquí. Cuando pasa algo con un videojuego que sale y rápidamente hay algún problema. Y la gente se le rasga la camisa y empieza a soltar bilis en comentarios o a gritar al cielo. Porque ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo son tan inútiles? ¿Cómo no pueden saberlo? ¿Cómo no pueden hacerlo? En vez de enfadarnos o ir a un creador de contenido random, nosotros mismos, a intentar compartir esa bilis con otro tío, que en este caso soy yo, que tampoco hace videojuegos y no te va a dar una respuesta válida. Y yo no lo haré. Pero hay mucha gente que se unirá al vaya inútiles, le han vuelto a cagar. Y la gente que sabe de videojuegos, que desarrolla videojuegos, que precisamente igual Fukui ya no está muy a tope en su canal de YouTube. Pero también tiene Twitter y demás. Hay muchos creadores y desarrolladores de videojuegos que tienen canales activos que si hacéis preguntas no siempre lo van a responder. Pero seguramente de vez en cuando alguno pueda responder o pueda dar una respuesta. Y esa gente os enseñará y entenderéis realmente lo que está pasando. Evidentemente, si no están dentro del proyecto, solo pueden especular. Pero siempre será un poco más acertado que vengáis a mí y dices, ¿Cómo le han podido cagar con New World? Drake, dinos, explícanos por qué. Digo, yo qué quiero en el desarrollo. Si no sé cómo se hace un videojuego. Yo sé jugarlo. No me pidáis más. Pues sí. Y aprovechad que hay un montón que tiene redes sociales. Correcto. Twitter está también para usarlo para el bien, no solo para el mal, ¿no? Segundo video recomendado. En este caso, un tutorial que se llama Surviving Indie. ¿Vale? Que no sé si lo conoces, Fukui. Es un documental indie también en sí mismo. ¿Vale? Y es un documental que era de pago hasta la pandemia. Y a través de la pandemia el autor decidió abrirlo al mundo. Lo subí a YouTube y está disponible en YouTube. De todas maneras, los dos vídeos dejaré en la descripción los enlaces. ¿Vale? Y es muy interesante. Habla del desarrollo indie. Yo me enteré después, una vez terminado de ver el documental, que la persona que está grabando el documental es un desarrollador indie que, bueno, fue documentando su experiencia. En algo que, además, él mismo habla de un proceso de fracaso tras fracaso y cómo sobreponerte al fracaso. Es un tío que empieza a desarrollar un cerebrito que, por lo que sea, no encuentra su sitio dentro de la gran industria de los videojuegos. Decide apostar por lo indie, no consigue, haciendo una especie de Mortal Kombat indie, Super Kombat Fighter, que básicamente captura en croma movimientos y luego es una cosa, es un delirio de videojuego, ¿vale? Y cómo el tío pasa por unas etapas muy jodidas, acabar durmiendo en la oficina de un amigo que le deja un hueco para poder seguir desarrollando el juego, acaba durmiendo en su coche algunos días porque... No acaba, porque tiene suerte y tiene amigos o conocidos que le dejan un espacio, pero que si no hubiese acabado, básicamente con el ordenador en el coche yendo de sitio a sitio. Es una cosa bastante heavy. Aunque sea duro ver eso, está bien, porque uno de los documentales más famosos que es Indie Game The Movie te da una falsa sensación de que si lo intentas y le pones todo tu amor y toda tu pasión, lo conseguirás. Y es como, no, no vale solo con eso. Hay un factor de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de encontrar tu público, hay tantos factores que mucha gente, la mayoría de hecho fracasa. O sea, es que es la mayoría, los que tienen éxitos son menos. Pero es que además, yo eso lo suelo decir porque siempre hay gente en los directos o en los comentarios de YouTube que te dice Oh, me gustaría, estoy estudiando esto y me gustaría dedicarme videojuegos o quiero hacer videojuegos. Hay una idea romántica a la hora de hacer videojuegos y hacer videojuegos es un trabajo como, digamos, como cualquier otro. Es decir, no es tan romántico. Es decir, está guay porque si te gustan mucho los videojuegos y quieres trabajar en la industria, mola, ¿no? Pero que tienes un esfuerzo y posiblemente estés haciendo mil horas y programando o ilustrando o lo que sea. Y ilustrar en tu casa o ilustrar para un videojuego no es lo mismo, aunque sea dibujar. Es decir, ¿por qué no? Porque vas a tener que repetir, hacer, deshacer. Vas a tener días malos. Puedes tener gente, jefes menos positivos, gente que te meta más caña. Es decir, es un trabajo como cualquier otro. Y si os gusta, ok, a tope, pero que no es más mágico ni más romántico que cualquier otro trabajo. Que eso a veces ya no solo fracasar o tener éxito, sino que es un trabajo de verdad que no es sentarte y voy a hacer unas ilustraciones como yo quiera, las presentaré a mi jefe. Mira, buen trabajo, tío, vete a casa a dormir. No va a pasar. Yo siempre digo que el desarrollo de videojuegos, lo que tiene de bonito o interesante es lo peor. También, es decir, las dos caras de la moneda. Y es que lo que tiene bonito o interesante, en mi opinión, es que es muy creativo y cada día es diferente. ¿Sabes? Que no es un trabajo ya preestablecido, sino que tienes margen para crear. El problema de eso, y esta es la parte negativa, es que no sabes cuándo funciona algo y cuándo no. Y lo comparo con algo muy mundano, ¿no? Tú fabricas una zapatilla, sabes si la zapatilla funciona o no funciona. Si es cómodo o no es cómoda. Si se puede atar o no se puede atar. Es como, el resultado está allí. Y claro, luego ponerte a fabricar mil zapatillas, pues a lo mejor es muy aburrido. Y en cambio, de salir a un videojuego, pues cada día puede ser distinto. Pero, el peligro, ¿no? Y sobre todo siendo indie, es ese. Que lo que estás haciendo no sabes si va a gustar, si no va a gustar, si se va a convencer, si no va a convencer. Si va a ser suficiente. Si va a enamorar, porque a veces no es suficiente con que sea bueno o funcione. Tiene que enamorar, tiene que convencer, ¿sabes? Entonces, a dónde llegas, o sea, al rango de saber hasta qué punto estás bien, cuesta mucho. O sea, no hay con qué compararlo. Porque cada juego es diferente. Aquí hay dos cosas que normalmente no, yo creo que de las que no se suele hablar. Uno es el pitch, que en este caso se lo hace a varias personas o varias empresas que estaban interesadas en el juego. Y cómo la caga en cada uno de los pitchs, ¿vale? Y la otra parte interesante es los plazos. Y cómo hay de repente alguien que acepta su proyecto, ¿no? Consigue a través de varios contactos acabar en un publisher. Y de repente tiene que entregar para una fecha concreta una versión, ¿no? Una versión del juego jugable. Y no le da tiempo a llegar. Y lo que ocurre a partir de ahí. O sea, lo que ocurre con eso, que básicamente es adiós muy buenas. No has podido entregar nada, no ha llegado. Y adiós al juego, básicamente. De ahí a Kickstarter, en Kickstarter también que te salga mal. Es la historia de un fracaso. Está bastante curioso, ¿no? Cómo se va relatando. También hay otra serie de elementos que salen aquí que son bastante interesantes. Por ejemplo, lo que le pasó a Nuclear Throne. Yo no lo sabía. No a Nuclear Throne. A los desarrolladores de Nuclear Throne. En el proyecto propio, Ridiculous Fishing. Que hubo una especie de estudio buitre que le copió la idea y lo sacó para móviles antes de que ellos pudieran lanzar su juego. Robándoles la idea. Una idea que estaba funcionando muy bien, que estaba calentándose a fuego lento, pero que estaba generando bastante interés en el mercado. Y de repente llega una empresa que te lo hace de la noche a la mañana mal, pero te lo saca y te lleva por delante de tu proyecto. Y no poder hacer nada, por ejemplo. Eso también puede llegar a ocurrir. Es interesante. No solo hacerlo bien. A veces es el momento. Es el momento. A veces es el cómo lo vendes o cómo lo explicas. A veces hay juegos que son muy buenos, pero el marketing que tienen, el tráiler que ponen, la frasecita o el banner y tal, pues no acaba de convencer y pasa ahí sin pena ni gloria. Es que son tantas cosas. Yo siempre digo que es muy difícil que aunque tú hagas un videojuego en tu casa, es decir, aunque tú digas, se me da bien y tal, es muy difícil que seas un buen programador, un buen diseñador, un buen guionista. Es imposible que seas bueno en todo. Habrá gente que sí lo sea, habrá algunos, pero es muy difícil que lo sea. Con lo cual, lo mejor que podrías hacer es buscar a alguien que te ayude en esos aspectos en los que tú flojeas y que te centres en lo que se te da bien y que, bueno, de alguna manera, pues busques ayudo, pues, oye, no se me da bien la historia. Pues que alguien me cree una historia o que alguien me venda el juego o que alguien me... Oye, tengo que hacer un tráiler de esto. ¿Cómo lo vendemos? Y que alguien te diga, lo mejor es esto. ¿Cómo hacemos una campaña de Kickstarter, no? Una campaña de Kickstarter no es la hago y digo que quiero dinero. Hay que saber hacerla. Hay cosas que causan mayor interés. Hay unas fórmulas que funcionan. Es decir, que es complejo. Y que se... Enlazándolo con lo que decías tú antes, en el documental también se habla de que hay cierta gente, mucha gente, por triste que parezca, que piensa que existe un botón de crear juego. Sí, mola idea, ¿eh? Escribes una línea de texto y crear juego. Y ahí aparecen. Las formas de un fontanero, crear. Sí, estaría muy guapo que podías poner todo lo que tú quieres. Texto, darle intro y que se genere. Una IA que haga... A la venga. Oye, a lo mejor dentro de 100 años, igual que ahora le pones en un paint. Esto es un árbol. Esto está guapísimo. Esto es un árbol. Esto es más, esto es no sé qué, y te crea un cuadro. Pues a lo mejor... Bueno, decíamos que gracias a motores como Unreal 5, de alguna manera facilita ciertas cosas porque todo dice que es una herramienta que simplifica muchos conceptos, que ayuda a crear... Que claro, para hacerlo bien hay que seguir conociendo la herramienta y hacerlo bien. Para crear una cosa random, posiblemente mucha gente pueda, pero crear una cosa bien hecha será igual de complicado, aunque facilita mucho... Pues igual que esa herramienta existe ahora, quizá dentro de unos años nos encontremos con más facilidades y le dará pie a gente con menos talento en diferentes ramas que pueda sacar videojuegos o otras creaciones. Sí, sí. Nunca se sabe por dónde tirar la tecnología. En 100 años, lástima, que nos lo vayamos a ver. O no, igual nos libramos de ver según qué cosas tampoco. Pues sí. Bueno, gente. Vosotros tampoco. Vosotros tampoco. Por muy jóvenes que seáis. De 100 años, ninguno. Aquí llega el final del podcast de Sopar el Cartucho número 10. Os dejaremos, ya sabéis, con el karaoke de la famosa canción de Sopar el Cartucho, que es el que os gusta mucho cantarla. Os la vamos a poner. Desde aquí, pues muchas gracias a Fukui por participar. Recuerda, Fukui, que cuando lleves 8 participaciones, porque he inventado el número 8, llevarás la taza, ¿vale? Llevas 2, si no me equivoco, ¿vale? Correcto. Ves a punto y... El hormiguero mal, ¿eh? El hormiguero mal. Volveremos, volveremos y algún día conseguiré la taza, ya verás. Correcto. Ok. Gente. ¿Nos vemos la semana que viene? No, cuando sea. Cuando sea. Esto es un podcast que aparece cuando puede. Y además ahora con la Semana Santa va a estar un poco más complicado. Pero si no, a la vuelta de la Semana Santa. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Os esperamos en el siguiente. Y nada, id a visitar las redes sociales de Fukui y preguntarle cositas interesantes que tienen mucho que decir. Correcto. Así que, gente, chao. Adiós. Internet se te ha caído. Sopla el cartucho. Un perro te ha mordido. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. El examen es suspendido. Sopla el cartucho. La partida la has perdido. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Un podcast de videojuegos de Random Topic Games.